¡Gracias! ¡Gracias! Porque no hay una obligación que sale Porque me quiere contar a mí si con el Zairo ahora tendríamos una conexión mental Pero sabés que le gano y rompo su preámbulo Ese reflejo, sacá la cuenta de cuadrado, golazo al ángulo Entendela, pasa la mano, sabés que gano, soy bueno ¿Jugará o jugás? ¡Gol! 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 Tranquilo te aseguro que ahora vengo sin furo Porque cuando empiezo no te estrecho ningún vínculo Me adueño de los premios pero casi no vele Si viene Aristóteles a re-dibujar los círculos ¡Gol! Eso porque la verdad que perdiste los títulos Y la verdad que por tardanza yo vengo a la matanza para enseñanza a los discípulos ¡Gol! Te vas a perder y te van a entender poniendo subtítulos Lo peor de vos es que con esa cara de boludo quedas en ridículo Obviamente es la película de dejar porque está procesando en tu cubículo No digas basta, solamente sigo en la del círculo Si empiezo con la práctica, mi rima ya es dinámica Fíjate, vengo con el fuego de este charistán No me importa que vengan con esa práctica de Barcelona y Boca Yo te gano a media máquina En esta instrumental yo lo hago fenomenal Vos sos aburrido como un chiste gay Nombrás a River Plate porque la Suru Bagabán es internacional ¡Sí! Cogen el curado a la cuenta de 3, 2, 1, 8 ¡Deja de cagar la gente! ¡Oye, qué carajo! ¡Eh! ¿Grabaron? ¡Está grabado acá! Está grabado todo. ¡Echo! 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 OK, OK, OK. Es de reflejo igual, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Pum! 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 Obviamente, entraste al juego y te quedan cero vidas. Yo tengo 300 como Leonidas Obviamente que al improvisar Yo te voy a demostrar como planta yo creo vida Y obviamente soy androide 17 Porque a maquillero la verdad Y cabeza de maquillero gira No puedo creer que en esta plataforma Yo te escupo rima Mi rap la verdad que viene sobre el escenario Competir en free ya no tengo adversario Porque en la primera ya me toca contra el zairo Pero la verdad son los ingleses entrando al cairo Fíjate como me entrometo Meto la improvisación en el soleto Sos un amuleto con la perdición Sos zairo porque lo que se teme es su evolución Fíjate como en esto te lo meto Sos un auxquendo incompleto Pero el desuso contra el talento Y el armamento usado por ruso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!